Atención, porque los polos continuamos en My Friendly Neighborhood cuando estamos en la zona esta tan lujosa y bonita. Necesitamos encontrar una ficha para jugar al juego de mesa y poder continuar. Ven para acá, ven para acá. Como aguanta, ¿no? Lo vamos a empapelar. Vamos a continuar porque hay partes en las que no hemos entrado, ¿vale? Y hay cosas que no habíamos pillado. Como por ejemplo, el mapa de esta parte. Bueno, atención, porque hemos llegado a esta estancia donde aquí estaba el despachito. Aquí está. Pasamos el otro día y no lo pillamos. Ahora sí que podemos ver el mapa y podemos controlar un poco dónde hemos estado y dónde no. La zona verde es donde ya hemos estado. Exacto, en la zona verde hemos estado ya. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No! Uy, que casi te pillo. Uy, madre mía. Vamos para allá porque por aquí... ¿Veis esto de ahí abajo? Sí. Pues ahí abajo no hemos ido. Mira, Maribel. Sí. Oficinas este, oficinas o este, pero aquí no hemos llegado a bajar. Así que... Ahí tenemos un amigo, ¿eh? Sí, lo veo, lo veo. Vale, lo vamos a pegar con cinta, ¿eh? En esta parte no habíamos estado. Por aquí se va al estudio de música y por allí se va al estudio de televisión. Y esto es pues como una recepción, ¿no? Lo que pasa es que no se puede salir. ¿Ves que esto da a la calle? Sí, 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 sí. O sea, da a la calle y parece como que esté abandonada la calle. Vamos al estudio de televisión. Bueno, aquí hay un montón de muñecos. Ese es el estudio, ¿ves ahí? My friendly neighbor. Y están las cámaras y todo el rollo. The Eating Game. El juego de comer. Bueno, vamos a pillar estas cosas. Aquí hay una... Un guión. Interior del estudio del juego de la comida día. La audiencia vitorea, suena una música emocionante. Las luces iluminan el escenario. Ricky usando corbatín es el juego de la comida. Aquí está nuestra estrella, Goblet. Goblet es el monstruo ese grandote que nos quería comer, ¿vale? Aquí tenemos un cargadorcito. ¿Qué más tenemos por aquí? Esta puerta no podemos abrir porque tiene el simbolito del rombo. Y aquí que tenemos... ¡Atención! ¡Ajedrez! Tenemos un ajedrez, pero mira esta pieza. Es la que nos falta para el juego de arriba, ¿eh? Aquí hemos hecho todo lo que se podía hacer, ¿eh? Así que creo que vamos a ir directos al juego. Pero primero nos tenemos esta zona. Bueno, aquí podemos abrir. Está cerrado, Eva. No podemos entrar, ¿vale? Hemos llegado, chicos. Así que preparados para echar una partidita a este juego. A ver, presiona la campana para comenzar. Cuando sea tu turno, toma una carta o juega una carta para moverte a esa cantidad de espacios. La primera persona en llegar a la meta gana. Juguemos, pues. Pero antes de empezar esta apasionante partida en este juego de mesa... Que nadie ha visto jamás. Necesitamos que nos dejes un like. Sí, ¿verdad? Sí. En tres segunditos. Tres, dos, uno. Muy bien. Podemos continuar. El objetivo es ganar y conseguir la llave rombo, la roja. Exacto. Que la tiene ahí en la mano. Exacto. A la derecha. Suponemos que si le ganamos nos soltará la llave rombo. Así que vamos a colocar nuestra pieza y tocamos la campanita, ¿no? Vale. Creo que nos toca mover primero. Tenemos que tirar una cartita y cada carta de estas, pues, recorres la cantidad de espacios. Aquí pone que si caes encima de Norman, robas una carta. Pues voy a sacarla a dos. Efectivamente. ¿What? ¿Eh? ¿Pero qué hace? Qué violento, ¿no? Hombre. A ver, ahora... Mueve la ficha a puñetazos, ¿eh? Voy a sacar una. ¿Vale? Y así caemos en Jambook y jugaremos la carta más alta de las que tenemos. Vale, ya sé que lleva eso. Oh, creo que no era así la cosa. Si caemos en Lennard, que es el moradito este de aquí arriba... Ah, que solo podemos tirar uno. No, no, coge la tres. Uno, dos, tres, sí. Yo creo que sí. Vamos a sacar tres. ¿Qué? Ay, hemos hecho trampa sin querer. Bueno, se han fadado con nosotros porque efectivamente hemos dicho... Uy, no pasa nada si caemos en Jambook. En Jambook, al siguiente turno teníamos que haber jugado la primera carta del... Del mazo. Del mazo. Nos toca empezar de nuevo. Quedamos que la mejor dos. Y robamos una carta, ¿vale? Este tira tres. Vale. Ahora nosotros vamos a tirar otra vez dos. Y así vamos a la zona blanca esa. Nos empata. Ahora vamos a sacar tres para caer otra vez en Norman. ¿Vale? Sí, sí, vale, vale. Tres. ¡Bum! Y este solo saca uno. Toma ya. Ahora tenemos que tirar tres porque si caemos en Globet, perdemos. ¿Vale? Vale, vale. Tres. Ostras, pues menos mal que nos quedan... Más opciones. Vale, estamos sacando una ventaja alucinante. Vamos a ver que tenemos que llegar primero, ¿eh? Sí, sí. Tiramos dos y caemos en Norman, ¿eh? Vale. Yo sacaría dos y caemos... Ay, no, 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 porque luego... Dale a uno y después a dos. Uno y luego tres. Ay, sí. Uno, porque tenemos una de tres que para luego, para no caer en Globet. Ahora tres. Para el tres. Esto está ganado, chavales. Ya está. Hemos ganado. ¡Vamos! Eh, ha retirado la mano. Toma ya, chaval. ¡Bum! Sigue durmiendo ahí, ¿eh? Bueno, pues, eh. Un aplauso. Un aplauso por nosotros. La primera tentativa ha salido un poco mal, pero bueno. Atención, porque esta es una de las primeras puertas que no podíamos entrar, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, yeah! A ver dónde nos lleva esto. Vale. Aquí tenemos otra puerta también que se desbloquea. Un rondo. Aquí hay rollos de película. Sí, pero no. No hay nada para coger ahí. ¡Eh! ¡Eh! Esto es la sala de proyección a la que no podíamos llegar. Hemos llegado, ¿eh? Vamos a ver de qué se trata esto, porque aquí... Vale. Aquí te podemos poner rollos de película, parece ser, ¿eh? Ahí, ahí. Aquí falta uno. Ahí tienes que poner el rollo de película. Ahí falta uno. Ese, ese. Y aquí también falta un rollo. ¡Ostras! Eh... ¿Faltan películas en todos? Menos en uno. En este sí que hay, pero en los otros faltan, ¿vale? Pues vamos a pillar este, ¿no? No. No nos cabe, pero ya sabemos dónde está el siguiente paso que tendremos que dar. Me imagino que a lo mejor tenemos que encontrar más rollos de película, ¿eh? Porque si hay cuatro... Vamos a entrar por aquí. Aquí se bajará la sala. ¡Uh! Le voy a pegar un susto. ¡Uh! A la playa. Aquí hemos estado antes ya. Ah, vale. Aquí tenemos otra habitación de rombo, parece ser, ¿no? Sí. Esta. ¿Qué? ¿La podemos desbloquear? ¡Bum! ¡Eh! Ahí está la cara empodada. Otra cara, chaval. Otra máscara, otra máscara. Otra máscara. Pero es que no tenemos para cogerla. Necesitamos vaciar nuestra maleta, ¿eh? Sí. Necesitamos vaciar la maleta, porque si no, no nos va a caber nada. Bueno, ya sabemos que tenemos aquí esto para pillar, así que nos tocará volver aquí. Ahí había una puerta misteriosa. Vale, atención, porque aquí teníamos otra puerta aquí arriba, ¿eh? Vamos a ver. Oye, hay que ver qué viene. Con la puerta del rombo. Vale, ¿aquí qué tenemos? Nuestros amigos tienen muchos sentimientos. Jan Book tuvo un buen día. Norman tuvo un mal día. Liana encontró un ratón muy grande y a George le obstruyeron el paso mientras conducía. A lo mejor es esto lo de las máscaras. Puede ser, pero qué raro que hagan una placa con esa información. Muy raro. Miramos nuestras máscaras. Tenemos aquí una... La de Jan Book. La de Alegría esta tiene que ser... De Jan Book. De Jan Book, porque ha tenido un buen día. Ah, efectivamente. La tienes que colocar ahí. Esta es la que debería de haber, así que eso va ahí, seguro. También tenemos el de la sorpresa. Esta es de sorpresa, ¿verdad? Sorpresa o miedo. Liana encontró un ratón grande. Ese porque se pone sorpresa, ¿no? Ratón grande, sorpresa. Y a George le obstruyeron el paso mientras conducía. También puede ser George, ¿no? Yo creo que es lo del ratón, ¿eh? Yo creo que es George esta, ¿eh? La que nos hemos encontrado abajo que no podíamos pillar, ¿cuál era? Pues vayas a pillar la carayata asfaciada en dos. La de Norman. Un momento, que aquí hay una puerta. Aquí hay una puerta. Tenemos que ver qué hay, ¿eh? Anda, mira. ¿Veis eso? Las gafas. Esos son las gafas y esa es el ave enorme ese, la gallina esa gigante. Sí. Y lleva las gafas puestas. A lo mejor se las tenemos que poner. Eh, tenemos otra habitación secreta de estas. Aquí, aquí, aquí puedes. Lo veo, lo veo. Bueno, nos hemos organizado un poquito la maleta para que nos quepan las cosas y vamos a guardar la partida. Monedica al canto, arreando. Vale, chicos, aquí había otra puertecita pintada, que es esta. A ver si encontramos algo íntegro. ¡Eso! ¡Bum! Ahí tenemos. Esta es la del mal día. Sí. Que creo que era Norman el que había tenido un mal día. Vale, chicos, aquí está, ¿eh? Norman ha tenido un mal día. O sea, esto está claro. Aquí va esta. ¿Vale? Entonces nos tiene que faltar una que será como de... Yo creo que la de susto viene con la... Bueno, pues entonces solo tendríamos que cambiar esta por la otra, ¿vale? Pero nos falta una. Vamos a por ella. Debería estar efectivamente... Ah, tenía razón, Evan. Esta es de enfado total, ¿eh? ¿Verdad? Con las cejas. Esta es de enfado total. Vale. A ver. Vamos a ver. Esta es de sorpresa, ¿verdad? Esta máscara es de sorpresa. Sí. Esta es la del ratón. Esta es la del ratón. Que es... La chica. Liana. Liana, vale. Pues vamos a pillar esto. Y ponerle eso. Ponemos esta, que es la de enfado total. Y aquí tenemos que poner esta. Oye, algo está pasando. ¡Uy! ¡Eh! Se ha dado la vuelta. Hemos acertado, hemos acertado, chicos. ¡Vamos! Muy bien, Evan. A ver eso. A ver esto de qué va. Es el edificio, ¿eh? ¡Wow! Ostras. ¿Qué ha pasado? No lo sé. ¡Ya sé lo que es esto! Eso es lo de la caja fuerte. ¿No os acordáis? No os acordáis. No os acordáis. No os acordáis. Había que poner... La caja fuerte que está en el salón de juegos. Que le faltaban los botones. Sí. ¿Vale? Bueno, pues lo dicho. Vamos a la habitación de juegos. Bueno, aquí hemos hecho todo. Solo tenemos la caja fuerte que es esta. ¿Vale? ¿Vale? Si le damos a este botón, esto se abre. Y salen aquí los dados. Tenemos que ponerlo en ese orden. Supongo que habrá que ponerlo en ese orden, ¿no? 3, 6, 1, 3, 6, 1, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 6, 5. 4, 6, 5, 4, 6, 5. ¡Chan, chan! No, aún no. Ah, y a lo mejor lo que hay que hacer es que coincidan los números aquí. ¿Cómo? Pues que el 3 aparezca aquí, ¿entiendes? ¡Ah! Pues es más complicado de lo que parece. Vale. Mira, aquí está el 3, ¿no? Aquí está el 3, aquí está el 6. Creo que ya está, ¿eh? Aquí hay que poner el 4. Y coincide, ¿no? El 3 con el 3. Aquí hay que poner el que haya aquí, que es el 1. El 1. Vale. Y ahí el 6. Y en el otro el 6. Vale. Y así sí que coincide. Cuando esto lo cerramos, el 1 va aquí, el 6 ahí y el 3 ahí. Tenía su miga la cosa. Debe ser así, ¿no? Claro, sí. Aquí tiene que ir el 2. Y aquí el 5. Y aquí creo que el 4. Y coincide, ¿no? Aquí tendrá que ir el 3. Aquí tiene que ir el 1. Y aquí el 2. Oh, algo había hecho clic. ¡Bum! ¿Qué es esto? Un tanque. Tanque, pone. ¿Pero esto qué es? Será para poner en algún sitio, me imagino. Ostras, ¿no será eso del ascensor o algo de eso? Es que porque parece un tanque de gas, ¿no? Vale, entonces ahora, efectivamente, aquí está verde. Tenemos que entrar en esa habitación. En esta habitación que tenemos aquí al lado, no está todo hecho. Será algo con goblet, ¿eh? Algo tenemos que hacer con goblet. No le puedes disparar porque lleva algo colgado, ¿eh? A ver. Sí. No, no. La mano se levanta. ¿Y le puedes poner cinta? Pero no le hacemos... No, no podemos. ¡Ah! Parece como que está lloriqueando, ¿eh? A veces. Vamos a continuar, vamos a continuar. Vamos por aquí. Bueno, atención porque estamos en esta zona y aquí veo que hay una puerta de rombo también, ¿eh? Vale, creo que tenemos que bajar. Tendremos que bajar. ¡Hala, la playa! ¿Le vamos a poner una cintita? ¿Tenemos? Sí. Pues, hala. Hay más ahí, ¿eh? Ya veo, ya. Vale. No podemos pegarle, vale. Pero sí podemos abrir esta. Así que, a ver qué hay aquí dentro. ¡Ostras! Hemos entrado en el estudio. Toma ya. Uno para ti. Es que me hace gracia ver cómo vienen. Viene muy cantarín, ¿verdad? A la playa. Vale. A ver, esto es... Este es, evidentemente, el programa de Goblet. A ver qué tenemos aquí. Este era de la comida. Era algo de la comida que tenía que averiguar para comer. Hemos pillado una cosa de esas de comer. ¡Y ya está! ¿No hay nada más? ¿Sólo eso? Pero, tío, ¿en serio? A ver si es que le debemos que dar una cosa de esas a Goblet. A Goblet. ¿El qué? Lo de comer, que hemos pillado. Hemos pillado una barrita energética de esas. La... Eh, eh, aquí hay una... Aquí... ¿Hemos entrado por aquí? No, no. Aquí hay un almaceno o algo, eh. Vale, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ey! ¡Ey! Colocar tanque. El tanque va aquí. Esto debería solucionar el problema del ascensor. Habéis visto que se había movido la saetita, eh. Sí, sí, sí. Ahora funcionará el ascensor. Ostras. Están otra vez aquí estos, pero aquí no había nada más. Una cosa, voy a desbloquear esta puerta, que creo que la podré abrir. Vale. Efectivamente, ahora ya la hemos desbloqueado. Vete por ahí. Atención porque tenemos aquí una marca, eh. ¿Vale? Sí, tenemos que ir ahí. Vamos a intentar llegar al ascensor. ¿Esta ahí, a la izquierda? ¿Ese? Claro. No, no, pero este no es. Este es para bajar. Nosotros teníamos que subir, pero hemos bajado porque aquí también hay, ojo, hay puerta de rombo, ¿sabes? Aquí no podíamos entrar, ahora podemos. Vamos a ver qué tenemos ahí dentro, eh. Uh. Ostras, qué oscuro está esto, ¿no? Es una lavandería esto, ¿no? Hay duchas, como un vestuario. Sí, es como un vestuario, ¿no? Eh, ¿qué es esto? PIEZA DE BOMBA. Oh. Algo hay que hacer ahí. A ver, atención. Hoy va. Le ha caído algo a Norman ahí, eh. Aquí hay, aquí. Tenemos que mirar aquí, un tronco en el sacradero o algo. Es por si hay algo. Ya, ya, a ver. Tampoco. ¿Nos hacen mirar aquí en el baño y no hay nada? Puede que hayan en los otros. Eh, aquí. Ah, mira, aquí sí, ¿ves? Aquí hay algo. Hemos encontrado algo, por lo menos. Pastilla de jabón, no sé qué. Bueno, pues nada. Los baños. Hay otro. ¿Qué? Que hay otro. Ah, perdón. Los baños. Eh, y ya te lo ibas a dejar. Menos mal que Evan. Menos mal que está Evan, el crack que se ha dado cuenta. Tenemos otro carrete, eh. O sea, que venir aquí abajo ha sido productivo, eh. Claro, aquí quedan muchas más cosas por hacer. ¿Os acordáis que quedaba otra de las dos puertas, eh, esas que eran metálicas? Sí. De momento vamos a averiguar para qué, si podemos subir con el ascensor donde estábamos antes. Vale, chicos, vamos por aquí. Si no me equivoco, el ascensor debe estar por aquí. Ajá. Es este el ascensor. ¿Lo veis, no? Ah, sí, sí, sí. Ahora sí estamos. Vamos allá. ¡Cámon! Atención, ¿a dónde nos llevará este ascensor? ¿Dónde estamos? Estamos en otro despacho. Ya veo cosas que se pueden pillar por ahí, eh. Y son nuevas. Ah, aquí hay una poción. No la voy a pillar de momento. Ah, bueno, no ocupan mucho los rollitos estos, ¿no? Hay cuatro. Nos cabe otro rollito si lo encontramos. Habrá que buscar por aquí, eh. Anda, mira, figuritas. Qué chulas. Aquí. Vamos. Cartuchos, moneditas. Nada más. Solo me habéis hecho subir aquí a por cartuchitos. Esto. Vale, ahí. Nada. No hay nada más, tío, en serio. Espera, que hay más puertas. Y aquí tenemos... Oh, ostras. Este es el despacho de... Esto creo que es el del mandamás total, eh, ¿no? Sí, sí, del director, seguro. Esto es el director o algo de eso, eh. Vale. Oh, ahí hay una llave especial, eh. Llave de la puerta principal. Toma ya. Quizá esto desbloquee la puerta principal. Obviamente, amigo, obviamente. Deberíamos de encontrar algo más, ¿no? O solo esto. Que ya es bastante, pero... Eh, ahí en la mesa tiene que ver algo, ¿no? No hay nada en la mesa. Bueno, pues hemos encontrado la llave de la puerta principal. Tenemos que colocar este rollo y otro que tenemos que encontrar... En la sala de proyección, porque creo que eso nos va a permitir hacer algo interesante. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo, porque este... Se acaba ya. Adiós. Ya está disponible el primer libro de Los Misterios de los Polo. El parque de atracciones encantado. No se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie.